...la aplicación de pulso y les mando un saludo a él. Yo me acabo de masticar un jengibre que me dio Flavio Fochayzato con azúcar y me pica hasta por donde se hace la colonoscopía. No, no, no. Facu, ¿sí de novio su amigo que contaba la historia, viento en popa? Sí. ¿Por qué se me pone así? ¿Qué cosa? ¿Franco era? Cuando estuvo Franco, contó que estaba de novio. ¿Sigue de novio, Franquita? Sí, sí. Le mandamos un besito, no, no lo mandemos al frente, pobrecito. Pero la mamá ya sabía, él había aceptado todo. Es que Franquito ya no es más Franquito, es Franco. Y ya se pone en grano. Vino, está hecho un hombre, un bombón, Franco. Coqui, siguen llegando mensajitos, la gente. Viste que recién preguntamos, Hernán Orona, 740, que no veía las horas de salir de la fábrica. Sí. Y nos habíamos ilusionado de que era algo que elaboraba alimentos, pero no. Mira. La fábrica es una autopartista de bulevares. Mándale un saludo a mi compañero Rocco, que te está escuchando, dice. Un besito, Rocco. Por allí vive mi tía, mi tío. Les mando un besito a los bulevares. A ver, a ver, a ver, pasó mi infancia ahí. Hola, chicas y Facu. Me gusta, ya es chicas y Facu. Vienen ahí, Facu. Me encanta. Él ya tiene su lugar. Seguirán a su lugar. Les cuento que acá estamos con mi peque, mamá limpia y la enana tira todo por atrás. Ah, bueno. Tenemos también audios. A ver, a ver, a ver. Sin chequear. Y bueno, esté lista para apretar la pausa. Sí, bueno, es viernes para cualquier cosa, chicos. Hola, chicas. ¿Cómo están? Coqui, Flavia, Cami también. Un besito para el estrés. Qué lindo. No participo por nada hoy. Solamente paso a saludarlos. Ay, ¿por qué? Miren que estuve un poquito ausente estos días. Bueno, es justificada. Es pacho. Yo tengo a mi nene, a Juaco, internado el domingo. No. Con una infracción respiratoria bastante grave. Estuvo, pero bueno, ya hoy está bien. Estamos esperando que nos den el alta. Ay, pobrecita. En nuestros días. Chiqui. Así que por eso paso a saludarlas. Les mando un besote enorme. Y yo sigo celebrando la vida día a día por todo lo que me dan. Que tengan un hermoso fin de semana. Y bueno, la semana que viene, si Dios quiere, las voy a estar saludando de nuevo. Les mando un beso. Soy Nati, Arecia. Chau, chau. Ay, Nati, que siempre nos escribe. Qué lindo mensaje para todos. La está pasando mal. ¿Sabés lo que está en el momento de tu hijo enfermito? Y ella dice, yo, disfrutando el día a día. Es lo que me toca. Nati, sos un ejemplo. Te mandamos un besazo. Pará, pará, pará. ¿Qué pasó? Mensaje para... ¿Usted consigue novio en cualquier momento? Yo le aviso. Sí, 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 me ha sido. Pero en este caso, los fans y los amigos de Facu presentes del otro lado. Vamos, Facu. Un saludo desde Calera. Nos dicen por acá, Faustino. Sí, Faustino desde Calera. Están los chicos. Faustino es... Había venido la otra vez, ¿no? Sí, sí. Un beso enorme para Faustino, para Franco, para todo el Dream Team que componen los amigos de nuestro querido Facu. Facundito, hablando, usted nos está tirando unos tips interesantes para la gente que recién se conecta con nosotros. Nos había dicho entonces que el fin de... Atención que va a haber chaparroncitos ahí, pero con climita de veranito. Como que estamos en el Caribe. El fin de timito. El climita. Estamos en Brasil y de repente se cae el cielo y de repente sale sol. Así que atención gente que va a seguir el calor, según Facundito, y va a haber chaparroncitos. Lindos para dormir. Un ratito. Usted, Oliva, ¿qué planes tiene para el fin de... sale a bailotear? ¿Tiene alguna...? No, no, no. Tengo mucho trabajo. Este fin de semana me tengo que poner música. Pero qué... Ah, tenés que poner música. ¿En dónde? ¿Eventos privados? Eventos privados y... ¿En la city o...? Y el resto del tiempo, descanso. Ah. Qué lindo. Solito. Hasta ahora sí. Se rasca el pulpo sola. Hasta ahora, a menos que se dé un mensaje y cambie los planes. Claro. Por ejemplo, hoy sale de Pulso, PLX 95.1. Se va a durar. ¿Qué hace? Primero tengo que terminar la musicalización del fin de semana y el lunes. Y si surge algo, vemos. Pero es medio complicado, muy tarde. ¿Aquí es muy tarde? Y seguro de acá salgo una de la mañana. La noche está en pañales. Pero, Oliva, ¿y por qué no consigo...? Ojo, que puede aparecer alguien que quiera venir a conocer la piecita de fondo, allá donde usted programa la música para el cine. Ojo. ¿Y usted se queda solito acá? No, acá en el trabajo no. Claro. Claro. Donde se come, no sé. Claro, no se hacen otras cosas. No se pipi. Che, Oliva, ¿y usted tiene mujeres con las que ha salido? ¿Escuchan el programa o...? No, no sé si estarán escuchando, no tengo nada. Ay, esa voz que tiene. A mí me encanta oírlo, de verdad le digo. Escúcheme una cosita. A ver, ¿qué pasó? Facultime, señores, estudiantes y camioneros se manifiestan. Ah, no, esta. Ah, no, no te la puedo decir. Estaba por leer esta noticia. Dice, hacían un asado en la calle y le robaron la carne. ¿Cómo puede ser? Supongo que es la misma que está. Sí, sí. Yo tengo una aquí que dice... Es la misma, es la misma. Ah, no, pero por Dios, se me traspapeló acá. Se traspapeló todo, Coqui. Insólito robo en Córdoba. Le llevaron el asado de la parrilla. No. Pero escuchate esta, ¿a quién le robaron? A Alejandro Oliva. Ale. Pero no sos vos, Ale. Es otro. Porque se cortó solo. Es otro, no es usted, aclaremos. Porque se cortó solo, le han robado. Ahora, ahí estamos viendo en el televisor, nosotros vamos a ampliar la noticia. Claro, clavó la parrilla en la vereda. Claro, chicos, no sé. Era obvio, ¿eso fue un perro o alguien que estaba cagado? Mirá, ahí se ve la imagen. Ahí se ve, se ve. Lo estamos viendo. Pasa el amigo dijo, oh, un... Mirá, mirá, me agachó. No, se llevó el cospear. No te lo puedo, Billy, y estaba caliente. Escuchame, ese tachero que está ahí no es su padre. Camila, está haciendo de campana su padre. Mirá, mirá, mirá. No te la puedo, Billy. Ah, no te puedo creer. No, no, no. ¿Y cuánto le robó? Como mil pesos ahí. Dice, Alejandro Oliva es el dueño de un taller mecánico ubicado en Barrio General Paz. Como es de costumbre, junto a sus compañeros preparan un asado para disfrutar mientras trabajan. Sí. Escuchame una cosita. Ahí le están haciendo una nota. No es nuestro Alejandro Oliva. Hace días hacían un asado con otros colegas y le robaron el asado de plena parrilla a punto de comerlo. La parrilla estaba ubicada sobre la calle, claro, en la vereda. Y cuando salió de vuelta el vacío para comerlo con sus amigos, no estaba. La parrilla estaba vacía. Ya. Ay, Coquita, una pregunta. ¿Qué es peor? ¿Que te roben la carne que recién ponés a la parrilla o cuando ya está casi lista? Cuando está casi lista porque estás recontragado de hambre. Y decís, ya, 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 ya falta, ya falta poco. Y cuando vas, no, no, yo me puedo desesperar. Lo que pasa es que ya sentiste el olor. Sí, por todo, ya empezaste a saborear. El negrito caminando y dijo, chao, vení para acá. Vacío, no, lleno. No, 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 no. Se fue lleno, no, vacío, la amigo. Dice, nosotros ponemos una chapa abajo y la parrilla en la vereda. Siempre compramos falda y aguja. Esta vez había marinado un vacío. No, 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 no. No te lo puedo, Billy. O sea, estaba a punto caramelo. Llegó la carne adentro del taller para empezar a comer y dejó el vacío porque le faltaban 10 minutitos. Ah, bueno, pero algo arrancó. Algo se convió. Algo pudo comer, claro. Fui a buscarlo y no estaba. Entré y les dije, chico, nos robaron el asado. Al principio pensé que era una broma de sus compañeros. Claro, típico decir, chico, ¿quién se encanutó el vacío? Pero luego salieron corriendo por todo el barrio para ver si encontraban al ladrón. Por dentro nosotros decíamos, ¿cómo lo debe estar disfrutado? Ay, sí. Continuó entre risas. Una cámara de seguridad de una fábrica ubicada al lado del taller registró el momento. El dueño del taller se acercó a la fábrica para consultar si le podían pasar la filmación y cuando tuvo que explicar la razón una vez más, fue objeto de burlas, contó. En el video se ve como un hombre pasa por el lugar minutos después, vuelve sobre sus pasos, se acerca a la parrilla y toma el vacío y se va. Y se va. Digamos que esa persona es un héroe. Los amigos que están viendo el video de cómo se lleva el vacío lo tiene como un héroe. Claro, porque aparte caliente, ya le faltaban 10 minutos. ¿Y a quién habrá llamado? No, ¿y a quién habrá llamado? Le he dicho, muchacho, tengo un vacío listo, listo para comer, vénganse. ¿Pero dónde lo hiciste? No, no importa. Comanlo. Claro, comanlo, no pregunten más. Gracias. Gracias. Gracias.